Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Después de la derrota en el Clásico Municipal se concentra en el juego ante Antiguo Guatemala Rubén González nos habla sobre el estado físico de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol El volante nacional Marco Pablo Papa avanza en las votaciones para Latino del Año de la MLS Mañana vuelve la acción a la Liga de Campeones de Europa y el Barcelona recibe a la Roma Y Rafa Benítez recibe respaldo de la Junta Directiva del Real Madrid Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes en este lunes 23 de noviembre de 2015 Mi nombre es Jorge Obaya y es un gusto acompañarlos Hoy conmigo el periodista de Todo Deportes, Eduardo González Buenas noches Jorge, buenas noches a los amigos que están en sintonía del programa Pues ya estamos listos para llevarles la información del deporte nacional e internacional Comenzamos Municipal, disputará prácticamente dos finales en las dos últimas jornadas de la fase de clasificación Johnny Goodly se refiere a la actualidad del equipo rojo Pues no, la verdad que no soy ni el primero ni el último delantero que ha fallado alguna opción Quedo tranquilo porque sé que las opciones que tuve fue porque las busqué, porque me moví a buscarlas Y como le digo, esto es así y bueno, hay que seguir trabajando Sé lo que tengo, sé lo que soy Y bueno, en esta ocasión no se me da Creo que es el primer partido que tengo dos opciones a gol Durante los partidos anteriores no había tenido esa opción Y bueno, como le digo, tengo que seguir trabajando y seguir peleando para ayudar al equipo Yo siempre que he salido al terreno del juego siempre he salido a buscar goles He salido a dar asistencias, he salido a jugar por el equipo Acá nadie me puede decir que Johnny Goodly no se ha sudado la camisa Siempre me he sudado la camisa, siempre he dado todo por este equipo Con la opinión de Johnny Goodly, ¿piensas Eduardo que puedan conseguir esa clasificación ahora que son séptimos para poder disputar el título? Matemáticamente pueden hacerlo, pero realmente he visto un poco de desempeño futbolístico de municipal en los últimos partidos Y pues creo que eso lo tiene cuesta arriba, pero matemáticamente todavía pueden conseguirlo En más información, hoy por la tarde estuvo en la entrevista de Todo Deportes el preparador físico de la Selección Nacional, Rubén González Quien habló sobre cómo se preparan los jugadores de la bicolor y los planes para el próximo año En donde se incluye la posibilidad de hacer un campamento La entrevista la puede ver completa en la sección de Prensa Libre TV en Prensalibre.com Y mañana puede leer lo más destacado en nuestra edición impresa Seguimos hablando de selecciones nacionales porque la bicolor femenina de fútbol Sala Debutará mañana contra Japón en el torneo internacional femenino que se disputará en nuestro país La entrenadora María Fernanda Rosal habla sobre la dificultad de los rivales que van a enfrentar Cada reto que yo tengo trato de aprender muchísimo, de esperarlo al máximo y de disfrutarlo Con mucha responsabilidad vienen países de suma importancia En nuestro grupo está Japón, Rusia y España Y bueno, es un compromiso, es una fiesta de fútbol Sala que lo vamos a disfrutar al máximo Yo creo que lo podemos sacar negativamente pero es una responsabilidad Podemos sentir esa presión pero yo creo que si lo logramos tomar positivamente Tanto las jugadoras como el público como todos Creo que va a ser algo muy muy importante que el público llegue, que la gente nos apoye Y sobre todo que sea diferencia, que el público sea diferencia y que nos pueda aportar Para poder ganar esos tres partidos primeros Es diferente, ¿verdad? Uno como jugador se divierte más, no tiene tanta presión No tiene tanta responsabilidad hasta cierto punto, ¿verdad? Ahorita como entrenadora miras muchísimas cosas más La responsabilidad es mucho mayor Es ya dirigir a un grupo de personas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que con la responsabilidad pues también está el corazón, el deseo, las emociones Y las ganas de seguir trabajando y aprendiendo, ¿verdad? Y en más información ahora en la MLS El volante nacional Marco Pablo Papa que milita en el Seattle Saunders Pasó a los octavos de final de la votación para determinar al latino del año Ahora se enfrenta al astrobrasiño Cacá Quien fue balón de oro de la FIFA en 2007 Y que pertenece al Orlando City Papa es el campeón defensor del galardón en disputa Vamos a una pausa y seguimos con más información Al volver en todo deportes En la Liga de Campeones de Europa, el Barcelona recibe a la Roma Si ignoras lo que sucede en el país Nunca serás libre Pero si realmente quieres ser libre Lee, investiga, piensa Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus Y si no has empezado o sientes que no es para ti Entiende que ser libre no tiene edad ni condición social Es por eso que soy prensa, soy libre Prensa libre, un periodismo que evoluciona Continuamos con Todo Deportes Gracias por estar en sintonía de Todo Deportes Les recuerdo que nos puedes seguir en Twitter ArrobaTodoDeportes Bueno y en nuestras redes sociales Ustedes podrán encontrar una noticia destacada Del pasado deportivo del nuevo presidente de Argentina Mauricio Macri, los invitamos a leerla Por supuesto Y este martes se reanuda la actividad en la Liga de Campeones de Europa Destaca el juego entre el FC Barcelona contra la Roma El FC Barcelona en casa en el Camp Nou La Roma necesita conseguir los tres puntos Luis Enrique Martínez habla sobre el juego Bueno se acercan ya las jornadas de Champions La quinta y quedaría la sexta Las que nos dan posibilidad de cerrar la clasificación Y hacerlo como primeros Y consideramos base por el partido de mañana contra la Roma Creo que para la Roma es una situación atractiva El hecho de tener que venir al Camp Nou a ganar No le vale otro resultado porque Considero que en el otro partido del grupo Su máximo rival puede ganar Y ha de venir a jugar La primera jornada fue diferente En la que vimos una Roma mucho más defensiva De lo que solía hacerlo en su propio campeonato Y bueno creo que puede ser un partido muy interesante Porque los dos equipos tenemos jugadores de mucha calidad Y los dos equipos sabemos jugar bien al fútbol Después de analizar el partido de la Roma Firmo jugar todos los partidos así Tener tantas ocasiones de gol, claras Incluso adelantarnos en el marcador Prácticamente no sufrir ninguna ocasión de gol Exceptuando una y el gol de Florenzi En el campamento merengue El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez Ratificó en conferencia de prensa en el Santiago Bernabéu Al técnico Rafael Benítez Y aseguró que después de la reunión de la junta directiva Le dan el total apoyo Esto a pesar de las críticas después de la debacle en casa Al perder 4-0 contra el Barcelona Esto silencia las voces que pedían un cambio de técnico E incluso ya ponían como candidatos Y para terminar la comisión de ética de la FIFA Indicó hoy haber abierto un procedimiento Contra Michelle Platini y Joseph Blatter Cuyo veredicto está previsto en diciembre Mientras los dos dirigentes Sellan en una suspensión provisional de 90 días Según fuentes próximas a la comisión de ética Platini y Blatter Corren el riesgo de ser suspendidos entre 5 y 7 años Llegamos hacia el final de este noticiero Pero les comentamos Qué es lo que vamos mañana en la edición impresa de Todo Deportes En Prensa Libre Podrán encontrar un análisis acerca de los números Que ha tenido Municipal en este torneo de apertura 2015 Y lo más importante de la entrevista con Rubén González Y por supuesto mañana nuestro primer avance informativo En Prensa Libre TV A las 8.30 con Milton Meléndez Buenas noches Bueno